Música Se mueve del Estado de México, de Calcumulco, como 15 minutos para llegar a Santa María Canchiza. Mis padres son de allá y aquí en Torreón llegué desde el 68. Vinimos aquí en Torreón porque no había que comer ahí en el pueblo. Y mi mamá sufrió mucho para darles de comer nosotros. Y por eso llegaba, mi mamá salió de ahí en Rai, en Carguero, arriba de los Cargueros, Rai de los Trailes. En toda forma venimos, Rai, llegamos aquí en Torreón. Por eso yo hice esta asociación civil para ayudar a la gente que en verdad no tiene. Porque es muy difícil viniendo al pueblo, en cualquier pueblo, es muy difícil llegar sin conocer a nadie, sin a dónde te vas a quedar. Por decir, muchos son de Oaxaca, de Mezteco. Viene uno de Tolucas, viene de Michoacán. Yo soy de San Martín Peras, Justlahuaca, Oaxaca. Me vine para acá porque no tengo trabajo, no estoy trabajando y no puedo sacar a mi familia para adelante. Por eso me vine a trabajar aquí en Torreón. Sabemos lo que no es tener nada, que nos faltaba que comer, que calzar. Por eso hicimos la asociación, para poder apoyar a los indígenas que no sufran lo mismo que nosotros sufrimos. Porque cuando llegan aquí, pues no saben dónde llegar. Sí, aquí se duerme, aquí tengo unos colchones que me regalaron. Gente que me conoce de muchos años, me regalan así, cositas así, un arroz, una comida. Pues yo les hago y los vengo y les dejo. Somos siete integrantes de la asociación. Son cinco más aguas y dos que no son más aguas. Nosotros no tenemos salario, nosotros lo que ganamos, yo vendo papas y aguas frescas. En la Alameda, los domingos y en el centro también. Y pues de ahí lo poquito que sacamos, nosotros le ayudamos a la gente. Yo vendo semilla y yo lo poquito que juntamos entre mis hijas, todos me ayudan para pagar la renta. Pues lo estoy ayudando a Lupita, a lavar los trastes, a barrer, a ser mandado, a cuidar a los niños. Lo más que hemos atendido por semana es a 30 personas. Hay gente que se queda hasta seis meses, hay gente que se queda, pues que se queda a vivir aquí. No más aquí pues se les impulsa a que consigan trabajo, se les ayuda para que se familiaricen aquí en la ciudad de Torreón. Y una vez pues despegado, pues ellos buscan su otra casa, otra oportunidad para vivir aquí en Torreón si les gusta. Pues yo invito a la gente de aquí en Torreón, que entienda su corazón cada una de las personas que me está viendo y que los apoye, que los ayude. Yo sé que no estamos solo aquí en Torreón, que hay mucha gente de todo corazón que los ve y que los ayude. Porque si hay mucha necesidad, gente de todo hernia de indígenas. ¡Gracias!